de la Liga Primera División. Agradecerle a todos ustedes porque de alguna manera en nuestras redes sociales, cuando nos ven en algún estadio, pues siempre ahí están pendientes de lo que pasa acá en el programa de Primera. Hoy 100 programas y también tengo que agradecerle a Javier del Cirque, se unió con nosotros ¿qué? ¿del 50 en adelante? Ah, creo que antes. Antes, cuando te tocó viajar a Lituania, ¿te acordás? Sí, es cierto. Íbamos con el programa creo que 17, 18, junto con Juan Quinto sacamos un par de programas, Duay Castillo también se nos unió en un par de ellos y pues bueno, felicitarte a vos también porque fuiste el precursor de esta idea, 100 programas de Primera y aquí estamos para hablar del campeón, hablar del subcampeón, de los ascensos, de los movimientos de la universidad, de los movimientos de la aurora, hay mucha información en esta media hora de Primera División que tanto nos gusta y apasiona. Exactamente, sin duda alguna ya la Liga Primera División pues que hoy ya tiene a varios equipos que están empezando a calentar motores, a llevar jugadores ợ